Estamos o no estamos, bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends gente, espero que anden bien, soy Zippo para aquellos que no me conocen, les traigo una partida bastante picantona diría yo. Bueno, una partida donde caí varias veces, mis compañeros cayeron varias veces, es costumbre ya de Zippo caer varias veces y que lo rescaten siempre, eso ya, espero que no se asombren, ¿no? Ya es como una costumbre, pero bueno, en fin, la partida estuvo muy interesante, la quiero compartir con ustedes porque hicimos un buen daño, más de 3000 de daño, hicimos una buena cantidad de kill, estuvo un lobby dentro de todo complicado, algunos pelotones accesibles para pelear y otros complicados, Pero se pudo, venía jugando partidas que me tiraban al suicidio, me tocó un equipo dentro de todo, fue razonable de armarse bien, a ir por la victoria, que la verdad que esta temporada quiero ir por victorias más que nada Y se está complicando tener victorias, a mí, por lo menos que yo soy un malardo y juego siempre con random, se me está complicando, entonces tengo que depender de lo que quiera en el equipo Y bueno, lo tengo que seguir a mi equipo, ¿viste? Y me tocó un equipo que, bueno, era de agresivo, entre agresivo y quería ganar la partida, así que tenía las combinaciones justas, no... Era un equipo bastante pensante, nos mandamos varias cagadas, yo me mandé siempre, alguna de mis pedorradas me mando, así que eso es normal de mi parte Pero bueno, arranqué con scout y flatline, había empezado con otro combo, cuando encontré mi flatline preferida Y mi G7, mi G7, saben que el G7 lo intento usar en todas las partidas, es una de las armas preferidas mía, donde siempre, siempre hago daño con esa arma Estoy haciendo casi todas las partidas, estoy terminando con un 1500 daño y siempre llevo el G7 encima Hay partidas que caes, obviamente, y morís como un perro, pero eso es normal, o sea, está bien, ¿no? Creo que no es un pecado, así que vamos analizando un poquitito Y bueno, caímos en torres de cultivo, nos looteamos un poco por ahí, nos fuimos moviendo hacia la matriz solar Terminé de encontrar mi combo, el combo con el que quería jugar Después ha caído mucha gente acá, íbamos farmeando mucho daño en este lugar Habíamos arrancado con 600 daños en este lugar, habíamos ya hecho 1000 y teníamos 2 kills solamente En este pequeño lugar, me había quedado sin balas en un momento, sin curaciones Estuvo bastante lindo este lugar Y la verdad que cuando llegan pelotones y llegan pelotones es complicadísimo salir de los third party, ¿no? Es muy complicado porque algunos se alejan, van rotando y otros se van quedando Y los que van quedando no pueden terminar de lootear porque llegan, llegan y llegan Entonces una constante de que tenés que seguir intentando sobrevivir Y esperar un poquitito, ser rápido para equiparte un poquitito por lo menos de balas De salud Y bueno, entre todo eso íbamos cayendo Y nos íbamos reanimando entre nosotros Acá una pelea con un octane que tuve que... Muy mala, muy mala la pelea mía Muy mala, acá podría haber muerto tranquilamente La mira la tenía baja No le había aumentado el volumen La sensibilidad Y bueno, estaba ahí, fallé Y bueno, lo maté de suerte Así que después ya lo otro es mucho... Más que nada Aprovechamiento, ¿no? Porque estaban todos tocaditos los enemigos Fue más el farmeo de un poquito de larga distancia No tuve muchos enfrentamientos mano a mano Acá ya me había quedado sin balas del flatline Y en esta parte es donde hago el cambiazo de arma Bueno, acá ya habíamos revivido a la Horizon Nuestra compañera, pobre Que se quedó en la partida Así que conseguimos baliza Portátil Reanimamos Intentando formar daño de lejos Yo Los enfrentamientos finales estuvieron muy lindos Muy lindos Ahí sí hubo enfrentamientos mano a mano Acá disparando un poquito con la... A la lapline La baja el compi Yo me derroto Cambio de posición Le disparo al del fondo Lo vi al octane que estaba a la derecha Pero estaba mi compañero ahí cubriéndome Fallé demasiadas balas Y cuando mi compañero se tira El octane me deletea Obviamente Quedé yo disparándole al otro Querré demasiado Pero hice un poquito de daño Me tiro acá Me tiro por acá abajo Me rescata la Horizon Una genia Un genio el compañero La verdad No sé si era genio o genio Pero Me rescata Y ya faltando dos equipitos Venía a la zona Tenía una desesperación Digo Venía muy bien con el daño Venía muy bien con el daño Digo A ver qué pasa A ver qué pasa Me rescata el compi Y acá Crucial Crucial Las últimas Las últimas jugaditas De la partida Donde me saco la galera Cae el octane Al piso Bien ahí Zafé de milagro La ulti de cripto Alcancé a meterla A la batería Cuando había terminado Remato al octane Quedan Dos equipos más Ahí está Ahora me enfrento Con la labline Y un cripto Erro muchas balas Con la labline Y el R99 Y la Termino con la Con el G7 Y termino Al último equipo Al ante último equipo Con el G7 Que era el cripto Pelea de malos Ganó Sipo Ganó Sipo Cae mi compañero Ahí Cae mi compañero Pathfinder Ahí ven Y acá Me da la labline Tiro la definitiva mía Farmeo un poquito de daño A la labline Para que se cure Y me dé tiempo A que yo Me pueda esconder Un poquito Y curarme Intento esquivar Mi definitiva Porque me tocaba Y moría Obviamente Mirá a cuánto estaba de vida Mi compañero Se reanima Se levanta solo Se reanima Alcanzo A ponerme una batería Y acá Crucial Esta jugada Me cubro Con el humo Para que no Me vean a mí Y me pueda llegar A completar Toda la salud Intento Farmer un poquitito Más de daño Acá Loctank Estaba con escudo Celestito Estaba bastante Regalado Acá Erro demasiado No tiene No tiene el autoasistido En el humo De Bangalore Recuerden eso Entonces se pierde Un poquito el autoasistido Y acá La última Puse bastante Y la termino Con el G7 Y la verdad Que fue una partida Que pensé Que la perdíamos Pensé Que la perdíamos Chicos Espero que haya gustado Esta partida Mini relatada Hace rato Que nos subimos Una partida Relatada así Una partida Bastante verga Y bastante Dentro de todo Copada Por suerte Por suerte Así que Espero que haya gustado Les mando un saludito Gracias por el apoyo De siempre Nos vemos Yo soy Zipo Cuídense Nos estamos viendo En la próxima Transmisión Baby Chau 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 Gorda Un poquito de agua Gorda